La delegación Gustavo A. Madero reportó saldo blanco durante la peregrinación 128 de Querétaro, que terminó este domingo, en la cual participaron más de 70.000 feligreses y 3.500 ciclistas, provenientes de Cadereíta, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, San Juan del Río y otros puntos de esa entidad. Se instalaron cinco módulos de servicios médicos, en Ventisca y Boulevard Temoluco, Miguel Bernard y Acueducto de Guadalupe, Juan de Dios Batiz y Miguel Bernard, Calzada de los Misterios y Callejón Bosques, y Calzada de Guadalupe y Fray Juan de Zumárraga, además de una escuadra de monitoreo de protección civil, desde Ventisca hasta la Basílica, además de un módulo en Bosques y Calzada de los Misterios. Peregrinos de Querétaro parten del Estado de México rumbo a la Basílica La GAM dispuso, asimismo, cuatro bloques de sanitarios públicos portátiles, en el Parque del Mestizaje, Fray Juan de Zumárraga esquina con Misterios, 5 de febrero y Fray Juan de Zumárraga, y Acueducto de Guadalupe y Miguel Bernard. Para la hidratación de los peregrinos hubo dos centros de abastecimiento de agua potable por Pipa, uno en Fray Juan de Zumárraga e Hidalgo y otro en Calzada de Guadalupe y Fray Juan de Zumárraga, además de que se instaló un centro de perifoneo en el exterior de la Basílica, para vocear a personas extraviadas. Con el fin de garantizar su seguridad, se instalaron 12 células de policía auxiliar, dos en Acueducto de Guadalupe, dos en el Cruce de Periférico y Acueducto de Guadalupe, dos en el Cruce de Otón de Mendizábal y... Miguel Bernard, una en Juan de Dios Batís y Miguel Bernard, dos en Avenida Politécnico y Juan de Dios Batís, una en Calzada Ticomán y Juan de Dios Batís y dos en Insurgentes Norte y Calzada Ticomán. Los feligreses contaron, además de tres módulos móviles del Ministerio Público, en Calzada de Guadalupe y Fray Juan de Zumárraga, Calzada de Guadalupe, Esquina Ricarte y en la Estancia del Peregrino. Se atendió a los visitantes en la Estancia del Peregrino, que brindó servicios de alojamiento para 2.500 personas, con dormitorios, agua caliente, sanitarios, regaderas, comedor y estacionamiento para 300 camiones. Todos los servicios fueron totalmente gratuitos. Con la finalidad de evitar problemas viales, se hicieron cortes a la circulación en las calles Allende, Francisco Moreno, y Cerrada de Francisco Moreno, Cuauhtémoc y 5 de febrero, y Corregidor Domínguez. En estas vialidades solo se permitió el tránsito local. Peregrinación de hombres queretanos reinicia camino a la Basílica de Guadalupe con información de la delegación Gustavo Amadero Maap. Que el tránsito local... anschivat principalmente el tránsito local. Se le countryman yjawan un grado que la Muñeca de Guadalupe con información Zhou Moreno. E este síndrome de romance Allende, ustedes se despeja las diferencias para inspirar y despejar a la Fuadalupe con información de laiedschaft. Col managers y delدoria a la Fuadalupe con información de información чегоieht, tem Thank you.